Consulta la lista de útiles sugerida de preescolar a secundaria en el portal de la SEP. La Secretaría de Educación Pública tiene disponible en su portal oficial una lista sugerida de útiles escolares para las actividades en las instituciones de educación preescolar, primaria y secundaria del próximo ciclo escolar 2023-2024. De esta manera se puede prever el gasto para el próximo regreso a clases. Los materiales y útiles escolares que se presentan en la lista de cada nivel o grado escolar son recursos básicos para que los estudiantes puedan realizar actividades desde el primer día de clases. El maestro del grupo podrá sugerir otros materiales en función de las necesidades de sus alumnos y del contexto en el que se ubica la escuela. En ningún caso estos materiales serán costosos para la canasta familiar, básica o representar algún tipo de riesgo para los alumnos. Antes de adquirir materiales es recomendable revisar los útiles usados en el ciclo anterior. Por ejemplo, se pueden seguir utilizando los cuadernos si cuentan con hojas limpias y recurrir al reuso de otros útiles escolares. En este portal se puede encontrar la lista de útiles por cada grado escolar, lo que puede ayudar a calcular el gasto familiar o al que tendrán que enfrentarse en próximos días. De esta manera podrán también exigir a las instituciones educativas no sobrepasar esta exigencia o necesidad de no ser verdaderamente necesaria para el aprendizaje de los alumnos. Con imágenes de Joel Favela, reportó para Noticieros Garza Limón, Fabiola Nevarez.